con esta canción se llama vida y pertenece a mi repertorio como solista es una de las canciones más emblemáticas que yo he compuesto la hice el año 86 estaba buscando en aquel entonces una canción que me permitiera dar mi testimonio de conversión contarle a la gente simplemente cómo fue que conocí al señor y la hice para comenzar mis recitales hace muchos años como digo el 86 de un tiempo esta parte más bien ahora es la canción con la cual terminaba yo mis recitales como solista y aunque ahora estamos en un proyecto nuevo como los asco y con mis hijos este pues la canción se resiste a desaparecer y más bien dentro del repertorio los asco y la hacemos de todas maneras ahora a tres voces vida se llama la canción un dos tres y fue allí donde comenzó la vida y la vida se decidió a vivir y viviendo se construyó una historia que tú ya sabes de memoria porque tiene algo de ti yo era un tipo relativamente bueno mejor dicho yo era un pobre diablo más tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila que llegué a sentirme bueno de verdad hasta que un día tocando esta guitarra no 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 me hablaron de un tipo flaco y pelucón y de tanto ser con peras yo que no quería problemas que me tiene esta locura del señor y fue allí donde comenzó la vida y la vida se decidió a vivir y viviendo se construyó una historia que tú ya sabes de memoria porque tiene algo de ti me dio una fuerte cristianitis aguda na 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 tan aguda que jamás llegué a sanar y junto a estos desahuciados nos conseguimos un barco y nos fuimos a buscar la libertad y somos felices juntos navegando con olor a pesar de las tormentas de alta mar y un amor puro y sincero que encontré en un agua ciego me enseñó a decir te quiero de verdad y fue allí donde comenzó la vida y la vida se decidió a vivir y viviendo se construyó una historia que tú ya sabes de memoria porque tiene algo de ti y ahora quieren que me baje de mi barca no, no, no que de Cristo no me voy a alimentar que tengo que ser realista digo mejor materialista y ese suicidar se llama suciedad y aunque voy a hacerle frente a la vida na 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 de Jesús nadie me podrá separar y en cada fin de semana mi amor y yo y mi guitarra queremos a visitar la libertad la libertad la libertad la libertad